Vamos ahora a hablar de ganancias y de esta resolución de la FIP que cambia los márgenes para hacer los aportes. Pedro, los detalles los tiene nuestro compañero Marcelo Ríos, que lo tenemos aquí en el estudio, que además habló con una contadora sobre el tema. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenas noches. Bueno, como vos decías, un saludo nuevo en cuanto a lo que hablamos cuando hablamos de lo que son las ganancias. Efectivamente, la FIP elevó el piso para declarar bienes personales y también el impuesto a las ganancias. Hablamos específicamente de un 50% y es acá cuando ya hablamos de números. A partir del importe que hay que pagar desde el año pasado, en realidad era a partir del millón de pesos. Ahora ya hablamos del millón 500 mil pesos. Entonces, bueno, es justamente el 50% de lo que estamos hablando. En cuanto a esto, bueno, hay más detalles, por supuesto está, que estuvimos hablando justamente con Agustina Tornese, quien no más que una especialista en este tema y contadora. Esto fue lo que nos dijo. Lo que aumentó es el mínimo a partir del cual los empleados en relación de dependencia están obligados a presentar una declaración informativa de ganancias y bienes personales. Y todos los empleados que tengan una remuneración bruta, madura o un millón 500, tienen que presentar la declaración el primero de julio del 2019. Se debe básicamente a la consideración del efecto de la inflación en los salarios. Entonces, por eso AFIP decidió aumentar el importe a partir del cual es obligatorio para los empleados de la declaración jurada. Y estaría justificado porque disminuye el universo de contributantes obligados a presentar la declaración. En general aumenta una vez por año nada más. Entonces, el próximo año para esta etapa lo más probable es que vuelva a aumentar. Bueno, entonces ahí bien lo estaba detallando Agustina Tornese, la especialista y contadora en lo que es este tema y los que no ha traído la AFIP en el boletín oficial, que según el argumento que dan obviamente a lo que es esta suba es razones de administración tributaria que aconsejaron que esto subiera en el 50%, Claudia. No sé si recordás en realidad que esto ya se estaba hablando desde el año pasado. Entonces, en cuanto a esto también, bueno, hay plazos, ¿no es cierto?, en los cuales también elaboramos una pequeña placa en los cuales más o menos rondea lo que es el mes de junio. Para aquellos aportadores autónomos, estamos hablando, como dice detalladamente ahí en la placa al costado mío, desde el 11 hasta el 13 de junio es cuando están los plazos determinados para aquellos aportantes autónomos. Y en cuanto a aquellos que estén en relación de dependencia, se habla de un plazo hasta el 30 de junio específicamente. Los plazos en cuanto al vencimiento ya hablamos de un día después, es lo máximo que se pueden llegar a tardar en cuanto a esto. Y en cuanto a números, bueno, te recordaba, Claudia, que esto ya venía rondando desde el año pasado. Desde el año pasado se hablaba desde un impuesto de 29.856 pesos y ya pasaría a partir de ahora a lo que son 38.215 pesos, al menos para solteros sin hijos. Los que ganen esa cifra o mayores a esa cifra por mes son los que van a abonar el impuesto. Exactamente, eso estamos hablando. Y acá ya entramos, bueno, cuando son los solteros con un solo hijo, desde el año pasado, bueno, hasta el momento de ahora, 32.000 pesos con 275 es lo que estaba rondando y ahora ya hablamos de 41.000 pesos, Claudia. Y por último, estamos hablando ya de casados sin hijos, hasta el día de hoy era 34.000 pesos con 654 pesos justamente y el actualizado que ya empezaría a estar hablando desde el tiempo de ahora, 44.357 pesos. Y por último, bueno, los casados con un hijo, estamos hablando de los 39.000 pesos, un poco más, y el actualizado ya a 50.553 pesos. Estos serían los números que nos estaría dejando la FIP hasta ahora, así que la verdad que es un aumento, bueno, bastante grande en cuanto a lo que estábamos hablando antes, como te vuelvo a repetir, estábamos hablando del 50%. Y algo también que hablamos con la contadora Agustina Tornese es que esto obviamente no está determinado si es que el precio va a estar congelado, por así decirlo. Entonces, esto, bueno, se realiza una vez al año, entonces ya estaríamos viendo para el 2020 si es que se realiza otro aumento y vamos a ver en qué porcentaje, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la información, Marcelo. Hay que repasar entonces, se sube el piso. Está bueno este dato porque además, Marcelo, te acordás que los gremios vienen reclamando. Primero, que los sueldos no tributen ganancias o al menos que se suba el piso. En realidad siempre van por lo primero que mencionábamos, incluso la medida de fuerza de la semana que viene tiene un poco que ver con ese reclamo, entre otros tantos. Pero bueno, es una respuesta y está bueno que al menos se tengan en cuenta los datos de la inflación y sobre todo también tener bien presente que los ajustes salariales, las subas salariales, obviamente hacen que muchos entren en el margen del tributo y a partir de ahora con esto de subir el piso vuelven a estar afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, como detallabas, en cuanto a lo que es la suba de la inflación, bueno, es uno de los principales factores que atribuyen, bueno, a esta suba del 50%. Así que bueno, veremos qué suceda a futuro. Por lo tanto, mientras, es lo que nos ha dejado el boletín oficial y bueno, los números que nos da la FIP. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la información. Marcelo Ríos de la redacción de Unidiversidad, periodista, compañero nuestro, dándonos detalles sobre este nuevo piso de ganancias aquí en la República Argentina.